¡Wey! ¡Buen día a todos! ¡Wey! ¡Buen día alcohólo! Y este es otro pedazo de gamers de Damias Auto Online para transformar a la Playstation 3 Bueno, es una carrera de carros con pastos en el circuito del desagüe con 5 formadores Bueno, está bastante guay, así que os la recomiendo No, 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 es una mini-watcher Incluso los comentarios de la carrera llegan a anularse Falta comentar nada Está todo muy claro Pero bueno, ya sabéis que siempre como gamer humilde con algunos datos, detalles Bueno, en los momentos de decir que tengo este carro Bueno, está igual Hay carros mejores hay que reconocerlo, pero este carro bueno, detalles Detalles Bueno, mi salida no ha sido perfecta, ¿vale? Hay que decirlo, hace largo tiempo, ¿vale? Que no... bastante guay Detalles y consejillos Bueno, es un carro muy pequeñazo, ¿vale? compacto Pero, bueno Desde mi punto de vista tiene mucha estabilidad Siempre y cuando, bueno, mejores las habilidades mecánicas para ello Siempre y cuando, bueno ese detalle, os recomiendo el mínimo problema Acudís Acudís, lo de siempre a un taller mecánico y por unos cuantos unos cuantos económicos un poco elevados ya os digo, mejor ahí este pedazo de un carro que luego ya lo de siempre por lo menos en mecánica interior y luego ya en el interior de, pues bueno detalles y tal y tal Y bueno, espero que os guste este gamer lo de siempre Dejad vuestros comentarios Scribéis al canal Dejad un like Bye WEEE 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 Yo no sé No sé No sé No sé No sé Hey No disintegr the komäí No No nuts No 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 It´s No Un No 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 Puedo vender el fréquillamiento. Nouveau... Record. ¿Como hay un turno? 2... No, soy el 2. Yo soy el 2. ¿Tú hay un turno a la patata? No, 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 no. Hola, ¡oh bueno! Ah, ¡ahí! ¡Fuena, esta muy bien! Tu es dos entretenida ¡Fuena, Vuelta! ¡Está muy bien! ¡Es el día de hoy! ¡Como estoy esperando! ¡Como estás mago! ¡Buen! ¿Tú pierdes tu postas en gran? ¿Tú pierdes? ¡Tú pierdes! ¿Tú pierdes? ¿Tú pierdes tu postas en gran? ¡Tú pierdes! ¡Oh, si hay un p'tit pérrejo! ¡Buenas les eus cuit! ¡Ah, putain! Te lo tiramos. Cuando quedamos con la camisa correcta. Y nos partenizados en estu breadcrume ¡No, no, 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 no! Baixo activístico ¡Buenas las平as cotas! ¡Buenas las faturas, ¿ Р South 000 de 2019! ¡Te 15 kiló Moreover, начando, Gracias por ver el video.